En Equipmaster somos distribuidores oficiales de estilo. En todas nuestras sedes tenemos una sección de estilo. Veamos la de Barranquilla. Tenemos variedad de referencias. Muchas motosierras. Ahora veamos la sede de Cartagena. Nuestra sección de estilo está a la entrada de todos nuestros almacenes. Vamos a Bogotá. Tenemos muchas referencias de guadañas, cortacetos, fumigadoras. Y ahora conoceremos Pereira. Mira todos nuestros equipos Estil. ¿Sabías que también hay aspiradoras Estil? ¡Qué bonitas nuestras secciones! Visítanos y recuerda que somos maestros en equipos.